Oye, Vicente, ¿y cuáles han sido tus guitarristas favoritos de todos los tiempos? Bueno, Seth Atkins, Les Paul, Dwayne Eddy, Alcayola, que son los que me gustaron mucho, y Diego de Cocío, por ejemplo, también. Me gustaba mucho cómo tocó el Espantapájaros Azul. Claro. Y este, sí, hay muchos, muchos guitarristas. Albert Leigh, hay muchos guitarristas, y ahora que se puede, que puedo verlos ahí en YouTube, qué bárbaro. Hay unas maravillas de guitarristas que dicen, bueno, cuando menos, a ver si le puedo sacar este riff, ¿no? Ya con eso me conformo. Tampoco parecido, que parezca primo, cuando menos, ¿no? Oye, y luego ves unos chavitos de siete años en YouTube que... Ah, sí, precisamente. Mi nieto. ¿Qué es lo que te iba a decir? Tu nieto ya te va a dar la vuelta, mi Vicente. No, pues sí, no, pues sí. Pero es otro estilo. Oye, ahí sacamos la objeción de, en mis tiempos era diferente, ¿no? Ah, sí, porque ahora hay forma de aprender, ¿no? Con los tutoriales. Pero antes tenía uno que hacer los solos de un tutorial. Fue muchísimo más difícil, pero ahora que hay esa oportunidad, qué bueno, pues. Ahora lo veo que de repente le compramos una guitarra, le compró su papá una guitarra, y a los tres meses regresó, ya tocando, pero qué bárbaro. Le dije, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo es que aprendió así? Porque me dice, no, es que tú le enseñaste. No, yo no le enseñé nada. Le aprendió solito y una técnica tremenda, ¿no? Digo, qué bárbaro. Pero yo sí creo que influye mucho que, pues, tu nieto ha crecido con toda la música, Vicente. O sea, los ha visto ustedes. Pues imagínate. Ya viene de cepa. Muchas veces se aprende mucho viendo, ¿no? Como para pintar así. ¿Ve? Estás viendo. Mi hijo nunca había pintado, ¿no? De repente le dicen, oye, necesito que me hagas un cuadro. Y él agarra y se pone a pintarlo porque ve cómo yo me veo pintando tantos años. Entonces él ya sabe cómo pintarlo. Y además tiene una facilidad tremenda para el diseño y para la pintura y para la escultura y para todas las artes. Oye, ¿y de tu familia? ¿Alguien de tus papás tuvo dotes artísticos, Vicente? ¿Cómo fue tu infancia? Pues no, ninguno de mis, de mi familia, ni músico, ni pintor, ni escultor, nadie. Entonces para mí era más difícil, pues, como dedicarme a la música, ¿no? Pero, pues, mi mamá me apoyó, me metió a la Escuela Nacional de Música y a San Carlos, precisamente. Porque yo me fui de pinta de la prepa, no me gustó. Y me la pasé todo el año de pinta. Y me dice, ¿sabes qué? Pues entonces te vas a la Escuela de Música y a San Carlos. No, pues, feliz de la vida. En la mañana iba a la Escuela de Música y en la tarde a San Carlos. A pintar. Entonces, de ahí dije, bueno, a ver qué. Y ahí, este, hay oportunidades. Haciendo lo que te gusta, hay oportunidades.